Apreciados participantes, hemos logrado superar este primer momento de contacto. Para nosotros era un gran desafío por toda la incertidumbre que puede generar el no conocer quién está del otro lado. Pero lo hemos logrado, hemos estado en comunicación entre tutores e instituciones. Que sepan ustedes quién es la persona que les va a acompañar durante esta semana, muchas veces en este proceso. Y para el tutor también, saber cuál es la institución que está acompañando. Porque sabemos de antemano que todas las instituciones son un mundo diferente. Cada una tiene sus particularidades y por eso es tan importante para nosotros reconocer su contexto. Y en esa misma línea, esta semana la dedicaremos a reconocer las fortalezas. Hablemos sobre las fortalezas, aquello que nosotros podemos destacar y que vamos a considerar en los instrumentos de gestión. ¿Qué es esto que nos hace fuertes en el contexto de la institución? Sobre ello vamos a hacer un documento libre, un documento abierto, un documento sustinto, pero que nos va a permitir ir nutriendo e ir elaborando para al final poderlo consignar en los instrumentos, como lo hemos mencionado. También vamos a tener la oportunidad de estar, de asistir a uno de estos eventos que hemos programado para ustedes. Se llama la Masterclass. Para este caso vamos a utilizar un tema que es el liderazgo. Y ustedes, estoy seguro al final de la Masterclass, que van a ser seis durante el programa, van a encontrar diferentes elementos de reflexión que van a volver a la institución, que van a incluir en sus diálogos, en sus discusiones, que seguramente les hará reflexionar sobre lo que vienen haciendo en el desarrollo de sus actividades cotidianas en el instituto que ustedes vivan. Entonces, les deseo una semana de mucho éxito, de mucho diálogo y de mucha concertación y contacto con el tutor asignado.